Una nueva mañana, me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel, pensando en tu olor, tu piel, para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo más De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar, totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Quiero de un, quería progreso a la calle, le di un receso Mi voz tenía peso, con un corazón preso Ella me libró de todo, pa' encontrar solo un beso Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado, su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo, conmigo ha batallado Como dos soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia, de la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa, tú has cambiado mi arrogancia Veinticinco problemas, cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir, que tu cuerpo quiere consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir, me toca y yo me empiezo a derretir Ella es la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Huir de todo mal Solo quiero que Dios me dé la oportunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? Quisiera estar siempre a tu lado Tienen la llave de mi corazón 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 Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte.